Quiero oír el grito de mi generación dispuesta a levantarse y a vivir sin miedo y a dar un giro, un golpe de emoción una revolución donde las armas son tu voz Dicen que no existe una solución que tengo que entender que es demasiado tarde los mismos que preparan la invasión de cualquier país invirtiendo en hambre No, no tengo miedo y sigo esperando a que estalle la revolución Quiero oír el grito de mi generación dispuesta a levantarse y a vivir sin miedo y a dar un giro, un golpe de emoción una revolución donde las armas son tu voz Dame un camino hacia la salvación y seguiré tus pasos sin pensarlo Dirán que estás perdiendo la razón pero aprecie estar loco a ser su esclavo No, no tengo miedo y sigo esperando Aquí estalle la revolución Y quiero oír el grito de mi generación dispuesta a levantarse y a vivir sin miedo Me voy a dar un giro, un golpe de emoción una revolución donde las armas son tu voz Oír el grito de mi generación prefiero despertarme a vivir sin sueño Un giro, un golpe de emoción Un golpe de emoción, una revolución donde las armas son tu voz Un golpe de emoción, una revolución y a vivir sin miedo y a dar un giro, un golpe de emoción y a dar un giro, un golpe de emoción y a dar un giro, un golpe de emoción ¡Gracias!